Constitucional, Profesor Bufrano Victoria Velázquez. Mexicanos, vivan los seres que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Cortés de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Naldama y Matamoros! ¡Viva San Pueblo Luzgos! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! 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 ¡Viva Tu amor no tune y suele prepararnos la conciencia de buenos mexicanos. Gracias por ver el video.